¿Qué es la charla? Y todo el boom que ha tenido ahora. Me ha gustado mucho en la descripción lo que pone si es un aliado o una amenaza y todas esas dudas. Vas a ayudarnos a aclararlo si viene Terminator o no. Supongo que es el objetivo. Bueno, pues sin más, os dejo con Raúl. Muchas gracias. Un segundito. Opa. Estaba planeado. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor venir a hablaros de inteligencia artificial en un foro muy interesante. Estamos viviendo un momento bastante disruptivo en cuanto a inteligencia artificial y yo vengo a hablaros de IA generativa. Como sabéis está bastante de moda. Sobre todo desde que tenemos a ChatGPT con nosotros, pues digamos que hemos notado como una conmoción en la fuerza. Como que no solo los profesionales de las TIC, sino la sociedad en general, digamos, como que está impulsando el cambio. Y entonces la cuestión es, una pregunta sería si la IA generativa ha nacido con ChatGPT, por ejemplo. Otra pregunta que me gustaría haceros es, ¿cuántos de los presentes han utilizado ChatGPT alguna vez? Bien, está muy bien. ¿Y cuántos habéis utilizado la API de OpenAI para usar ChatGPT? No está nada mal, la verdad. Esperaba menos. Bueno, se está hablando de la nueva era de la inteligencia artificial. Es decir, hace unos pocos meses me invitaron a hablar en un evento sobre inteligencia artificial con otros compañeros del sector. Yo me dedico a ello. Y fue curioso porque el título iba sobre tecnología y humanismo. Y el evento lo abrió un doctor en filosofía, en ética y en moral. Esto, y dijo una cosa que me conmocionó, que es que la sociedad, de alguna manera, estaba demandando que hubiera un hermanamiento junto con la ciencia. Y la inteligencia artificial un poco nos está poniendo en esto, ¿no? Pero claro, si hablamos de la nueva era de la inteligencia artificial, es que hay algo antes, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de IA tradicional, fijaros, que también se habla de IA analítica. Es algo que las máquinas sabemos que hacen mejor que nosotros, que es encontrar patrones para clasificar, hacer pronósticos, incluso recomendarnos vídeos de TikTok, que lo hace fenomenal, ¿verdad? Entonces, esto es de donde venimos y Big Data, etc., etc., pues un poco ha ido habilitando este tipo de tecnologías, ¿no? Pero en el presente y en el futuro se habla de otra IA que es totalmente diferente. Ya no es la tradicional, ya no es la analítica, sino es la generativa. Y esto nos da un montón de miedo, porque la IA generativa resuelve una habilidad que tenemos los humanos que es muy relacionada con lo que somos. El alma, el arte, la creación, dibujar, escribir, crear. Entonces, nos asusta mucho que las máquinas puedan hacerlo mejor que nosotros. ¿Pensáis que lo pueden hacer mejor? Solo levanto yo la mano, ¿vale? Bien, ¿veis lo que quiero decir? ¿Pensáis que estamos ante la nueva era? Bueno, sí, sí, vale, muy bien. La cuestión es, ¿es tan nueva, es tan del futuro, del presente? Pues lamentablemente no, llegamos un poco tarde. O sea, esto ha sido paulatino. Por ejemplo, aquí tenéis una IA generativa, ha pasado unos algoritmos de transferencia de estilos. Y lo que ya permitía, por ejemplo, Dali, fijaros que esto es en enero del 2021, es decir, hace tiempo. Vamos a retroceder más, este es lo más novedoso. Ya era capaz de generar imágenes con tanta calidad como esta, ¿no? Y nos sorprendió mucho, pero no le hicimos mucho caso, pero al final dibuja y ya está, no hay peligro. Empezamos a ver algo de peligro. Esto me llamó mucho la atención, esto fue el verano pasado, o sea, hace mucho tiempo. Alguien se presentó a un concurso de diseño gráfico con una imagen generada con MidJourney, otra IA generativa, y ganó. Entonces hubo una conmoción en la fuerza porque se hizo público que había generado una IA, ¿no? Entonces empezaron los miedos, las ilusiones, las posibilidades, ¿no? Pero fijaros, enero del 2021. Bueno, vamos a retroceder un poco más. Bueno, no tanto. Octubre de 2021 teníamos herramientas como Copilot, que esto que Microsoft ha robado un poco el nombre, esto ya lo conocíamos, y teníamos en nuestros IDEs de desarrollo una IA que era capaz de recomendarnos snitches, rozos de código a través de comentarios. Entonces aquí un poco nace la generación de código automático, ¿no? Nosotros ya llevábamos mucho tiempo utilizándolo para hacer proyectos y bueno, medio funcionaba bien, pero tampoco le teníamos miedo, no veía a ningún informático apuntándose a un curso de CCC para fontanería. Fijaros, mayo del 2020, GPT, ¿quién conoce GPT estas siglas? Sí, bueno, chat GPT, vale. Pues bueno, en 2020 teníamos un modelo como GPT3, que es enorme, gigantesco, que hacía esto. Con lenguaje natural te programaba una página web. Mola, ¿eh? Pero os voy a dar todavía más fuerte. En mayo del 2018, el CEO de Google presenta al público una herramienta que se llama Google Duplex. ¿La conocéis alguno? ¿Sí? Dos, bien. No está nada mal. Espero sorprenderos con este vídeo. Es un vídeo muy cortito, pero básicamente lo que os va a presentar Google es una herramienta que llama por teléfono para pedir cita en la peluquería. También llama para pedir cita al restaurante, etcétera, ¿no? Pero bueno, solo pongo este, a ver qué os parece. Ahí audio, espero que funcione. A ver, perdonad. Hola, ¿cómo está aquí? Hola, estoy llamando para librar un corte de cabezas para un cliente. Estoy buscando algo en el 3 de mayo. Claro, dame un segundo. Sí, ¿qué hora de ir a la peluquería para un corte de cabezas 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 para un corte de cabezas? 10 a.m. es fine. Ok, ¿cuál es su primer nombre? El primer nombre es Lisa. Ok, perfecto. Entonces, voy a ver a Lisa a 10 o'clock en el 3 de mayo. Ok, genial. Gracias. Vale, un buen día. No recuerdo escuchar a nadie temer por el futuro del telemarketing o las secretarías. No recuerdo cuando vi este vídeo me sorprendió bastante porque estaba viendo la capacidad de dialogar y además transformando en audio, texto, o sea, impresionante. Os invito a buscar en los vídeos porque es increíble. Esta herramienta ya no está disponible. Es sorprendente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esto viene impulsado por técnicas de deep learning, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que llevan con nosotros mucho tiempo. Lo que hemos asistido ha sido hacia una escalada en las capacidades de estas técnicas. Y esta, además, ha habido como una especie de hito. A partir del 2012 empieza esto a proliferar, pero digamos que por 2020 aproximadamente, varias de las actividades de entendimiento del lenguaje, de reconocimiento de imágenes, de reconocimiento de voz, etcétera, las máquinas superaban la capacidad humana. O sea, es decir, ya llevamos bastantes años donde las máquinas son capaces de generar, reconocer y entender estas cuestiones. Con lo cual, pues, yo diría que sí, que las máquinas acaban haciendo lo mejor que nosotros, ¿no? Fijaros, un modelo del lenguaje, luego os hablaré sobre esto, pues, como decía, esta escalada ha llevado a que los modelos cada vez son más grandes. Tienen más, se habla de billones de parámetros, ¿no? Y esta escalada lo que ha permitido es que los modelos sean capaces de hacer cada vez tareas más generalistas. No para, no para. Pero, no sé, responda, como hacemos con ChatGPT, ¿qué hace? Que traduce, responde a preguntas, codifica, ¿verdad? Hace un resumen, sintetiza, hace inferencia lógica, hace un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto es una escalada hasta tal punto de que son modelos que son muy complejos de manejar, de entrenar, de... Necesitamos ser una gran compañía, ¿no? Para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues, todo esto lo que estamos asistiendo es a un momento muy bonito donde las sinergias comienzan a fluir, donde ya tenemos IAs que generan imágenes, pero que también lo hacen a través del lenguaje, esto lo conocéis, ¿no? O sea, vamos interactuando a través del lenguaje y le podemos decir a la IA que modifique esta imagen con diferentes estilos, ¿no? Pero no solo eso, sino que somos capaces de incluso cambiar el diseño en tiempo real. Con lo cual, fijaros, los interfaces hombre-máquina también están cambiando. Para mí, han cambiado. Ya tenemos la voz, por ejemplo, ¿no? Entonces, fijaros, yo en septiembre acudí a una charla y, bueno, hablé de IA generativa. Y entonces, claro, me parecía interesante revisando mis diapositivas, dije, bueno, estos son los nuevos jugadores que hay en ese momento. No había nacido ChagPT, porque veía que habían empresas súper fuertes que podrían ser la leche. Y entonces empecé, pues fijaros, algunas os sonarán GPT, Bloom, no sé si se os suena, Palm también de Google, Duplex, OpenEye, DeepMind. Empecé a ver que había StableDiffusion, habían empresas que podían cambiar un poco el paradigma, ¿no? Pero algunas seguramente no os sonarán, pero ¿os suenan estas? Porque, ¿verdad? OpenEye ha cambiado la forma que, o sea, la historia, ¿no? Ha cambiado la historia, incluso se han enfadado con ellos, os tengo que decir, ¿no? Porque lo que han hecho, ni más ni menos, para mí es que han liberado el Kraken. Y el Kraken es pandos de Google. De verdad, solo hemos visto un prototipo, un juguete. O sea, lo que va a venir va a ser impresionante. O sea, impresionante es Microsoft Copilot, que es integrar toda esta tecnología generativa en el paquete Office. Así, generando, no sé si habéis visto los vídeos, pero es capaz de generar hasta las PowerPoints a través de voz. O sea, increíble. De verdad, viene a cambiarlo todo. Entonces, Google incluso ha escrito papers sobre qué impacto va a tener en la sociedad, ¿no? O sea, estoy metiendo un montón de miedo, es mi misión a partir de ahora, es aterrorizar a los humanos. Entonces, con lo cual, ya estamos viendo amenazas, es importante que las conozcamos, ¿no? Pero, de verdad, estamos muy, muy, muy al comienzo de lo que se viene, ¿no? Y voy a intentar daros algunas pinceladas, ¿no? Por ejemplo, en septiembre, pues, busqué el landscape, porque esto pasa mucho, como ha pasado en otras disrupciones tecnológicas, pues, buscamos aplicaciones y propuestas de aplicaciones, ¿no? Y entonces teníamos generativas en texto, en código, en voz, en vídeo, ya habían, acordaros que habían, incluso, se habían escrito películas con ideas generativas, ya se especulaba con que estas películas se harían automáticamente en vídeo, o sea, un montón de cosas, ¿no? Pero para preparar esta charla, empecé a buscar y vi que ya estábamos en una escalada, ¿no? Hasta tal punto de que ya hay gurús en internet y personas que se dedican a prescribir qué puede hacer la IA generativa por nosotros. Pues, escribir un correo, pues, escribir, ¿me seguís? Es muy complejo, a día de hoy es muy difícil saber qué podemos hacer con la IA generativa. Por lo cual, ya, para mí, ya incluso se ha generado una nueva profesión, que es el de prescriptor de IA generativas que resuelvan nuestro problema, ¿no? Entonces, no es el objetivo de mi charla el convenceros de estas aplicaciones, cómo las podéis utilizar, etcétera, sino el hablaros de lo que viene desde el punto de vista de desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para poder hablar de esto, primero hay que, perdonad, pero ahora toca la parte hueso, que es cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, fijaros, me parece increíble decir esto en una charla que es decir que el deep learning como de antes. El deep learning lleva muy poco tiempo con nosotros, pero ya se habla del deep learning del comienzo, ¿no? Y al final es una red neuronal profunda que básicamente lo que hace es que establece una relación entre dos cosas. Entonces, la entrada y la salida, ¿de acuerdo? Para hacer muchas cosas, como por ejemplo, clasificar animales, imágenes de animales. Esto es lo que se llama aprendizaje supervisado. Alguien nos ha tenido que confeccionar un dataset con imágenes de perros, gatos, loros o lo que sea, con la imagen y la etiqueta, ¿no? Y entonces, a través de descriptores de la forma o a través de ese tipo de sistemas, extraemos características y un algoritmo es capaz de aprender de forma supervisada, es decir, un humano ha tenido que hacer la tarea de supervisar la información, encontrar patrones para poder diseñar discriminadores y poder clasificar perro y gato, ¿verdad? Esto es bastante... Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que ahora estamos en lo que se llama la 2.0, bueno, por seguir con la nomenclatura, desde el 2020 aproximadamente, nace una nueva tecnología que se llama el Transformer. He estado a punto de poner a Optimus Prime, pero me he contenido. La cosa es que esta tecnología, básicamente, como aparece ahí, es que nosotros tenemos una tarea que es traducir una frase y lo que hace, básicamente, es que establece la relación en secuencia de las palabras, por así decirlo. O sea, que es como un conocimiento muy complejo, ¿vale? Lo digo muy resumido, pero fijaros hasta qué punto ha sido importante y disruptivo esta tecnología que GPT lleva su nombre, es decir, la TES de Transformer, ¿de acuerdo? Es una IA generalista pre-entrenada con Transformers, ¿de acuerdo? Y hasta tal punto que nace un nuevo concepto, que es el de modelo fundacional. Por lo tanto, GPT es un modelo fundacional, es decir, está entrenado con grandes cantidades de datos, nada, casi nada, todo internet, ¿vale? Y lo que nos permite, de alguna manera, es utilizarlo para hacer tareas específicas, con lo que se llama reentrenamiento, fine tuning, etcétera, etcétera. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Pero, además, a través de otro concepto, que es el aprendizaje autosupervisado. Voy a intentar explicarlo con esta imagen, muy simple, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos a GPT-4 y a Stable Diffusion, son dos IA generativas diferentes, ¿de acuerdo? Una basada en un gran modelo del lenguaje y un algoritmo para generar imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, el primero, ¿por qué se dice que es autosupervisado? Porque lo que hemos hecho ha sido coger todo internet, dividirlo en frases, quitarle una palabra y entrenar un modelo para que prediga cuál es esa palabra, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que hemos construido es un algoritmo que entiende la estructura del lenguaje. Es increíble, incluso, a veces, pensar que lo hemos utilizado, hasta ha ido entrenado, imaginaos, en inglés y es capaz de hacer funcionarlo en castellano. ¿Por qué? Porque existe una correlación, ¿verdad? Entre un idioma y el otro. ¿Por qué ChatGPT hace lo que hace? Porque en realidad utiliza un modelo como este que entiende el lenguaje. Os voy a poner un simil, por ejemplo, si nosotros como humanos vamos a aprender un nuevo idioma, tenemos que partir de un conocimiento base del lenguaje, ¿no? Es decir, tenemos que saber leer, escribir nuestro propio idioma. Entonces, a partir de ahí, aprendemos un nuevo idioma, ¿de acuerdo? Pues esto es un poco la idea. Tenemos un modelo fundacional que entiende del lenguaje y nos permite desarrollar nuevas aplicaciones. Lo mismo pasa con la imagen, fijaros. Lo que hemos hecho ha sido aplicar un algoritmo que lo que hemos hecho es, a la imagen del perro le hemos ido creando ruido, grano, para que luego decirle al algoritmo que deshaga el camino inverso. Con lo cual, lo que hace es aprender también la estructura de los píxeles para formar las imágenes. Lo que hemos conseguido con eso también es darle la capacidad de entender cómo se forman las imágenes. ¡A que mola un montón! Claro, esto solo es posible si tenemos grandes capacidades, ¿no? Y todo internet a nuestro servicio. Porque, claro, sin darnos cuenta, o sí, o yo creo que todos nos hemos dado cuenta, nos hemos dedicado a digitalizar todos nuestros procesos y nuestro conocimiento como humanos, ¿no? Por ejemplo, los informáticos seguro que estamos todos muy arrepentidos de poner todas nuestras dudas y las soluciones en Stark Overflow, porque ahora GPT se las sabe todas. ¿Vale? Claro, esto fijaros, ¿esto por qué es posible? Por cosas como lo que hizo Google, que es publicar un paper sobre cómo, este es el nacimiento de Big Data, ¿no? De cómo gestionar su sistema de ficheros distribuido. Es decir, llevamos mucho tiempo invirtiendo en esto para llegar aquí. Ha sido un camino largo, no lo sé, ha pasado muy rápido, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo construir GPT, chat GPT? Porque no os podéis imaginar la cantidad de personas y empresas que nos preguntan cómo hacer lo mismo, ¿no? Aparte de ser Google o Microsoft o OpenAI, digamos que necesitamos de una gran capacidad de cómputo, ¿no? Y no solo eso, porque no solo se basa en tener un gran modelo de lenguaje, descargarlo y utilizarlo, sino que en realidad lo que estáis viendo es una aplicación del gran modelo de lenguaje. Por ejemplo, ¿qué ha sido necesario? Conceptos como utilizar humanos que hacen preguntas y evaluar las respuestas. Si son correctas, refuerzo positivo. Y si son incorrectas, negativo. Entonces, es aprendizaje bajo refuerzo. Entonces, una pregunta, ¿qué pensáis que estáis haciendo ahora mismo para OpenAI utilizando chat GPT? ¿Le estáis dando refuerzo? Vale, vale, vale. La cuestión es que ha sido necesario también desarrollar otras tecnologías, como por ejemplo un control de seguridad, ¿verdad? Porque necesitamos que algunas preguntas sean automáticamente respondidas. Sin dónde comprar droga en Valencia, os imagináis que lo dijera chat GPT. Entonces, todo esto necesitamos darle una capa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué mola? Es muy divertido. Ha inspirado bastante maldad esta herramienta, ya lo sé. La cuestión es que en realidad tenéis que verlo como un ecosistema de soluciones. Pues hay incluso cachés para responder a las preguntas. Incluso diferentes tamaños de modelos para que las inferencias sean lo más rápido posible. Acordaos que son modelos gigantescos, súper caros, ¿vale? Pero son los únicos, no. Estamos ante también lo que se llama en una plena también escalada, pero a la inversa. En la destilería de modelos. No paran de salir modelos cada vez más pequeños, imitando. Y tratan de hacer algo muy parecido, ¿no? Fijaros. Hay una verdadera carrera sobre los modelos del lenguaje. Por lo tanto, lo que vamos a asistir en breve es que no paran de salir el llama, la alpaca, el coche... Que son modelos destilados que hacen parte de las tareas que hace GPT. Incluso he visto algunos que son capaces de fan-tunear el modelo y utilizarlo en un móvil. O sea, estamos llegando ya hasta ese punto, ¿no? Y en Raspberry Pi y ese tipo de cosas. O sea, no veo muy lejos el que podamos tener unas gafas con esa capacidad. Entonces, como os decía, hemos despertado al Kraken. Y el Kraken es Google, ¿no? Y Google hace nada, hace muy poquito. Yo por enero me atreví a decir, a partir de verano saldrá Google y dirá, aquí estoy yo, ¿no? Pero porque realmente ellos son los que tienen, como visteis, con Google Duplex, ¿no? Y entonces han publicado que tienen a Palm. Y el navegador va... O sea, el buscador va a cambiar radicalmente, os lo aseguro. O sea, va a desaparecer como tal. Es decir, y ellos ya lo han hecho público, ¿no? Y en lo que tenemos es Palm 2, que es un modelo como GPT, pero es el propio de Google. Google ha liderado esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que incluso ya proponen diferentes versiones del propio modelo porque también entienden que usarlo es tremendamente caro y no necesitamos siempre todas sus capacidades. Y presumen ahora de que han reducido al 50% los costes de su utilización. O sea, es brutal lo rápido que están yendo. Es cuestión de... Va por semanas. Por semanas nos cambia la tecnología. Imaginaros el terror de la gente que trabajamos en la inteligencia artificial. Estamos todos con ansiolíticos porque no nos da tiempo a seguirles el ritmo. De verdad, lo ha dinamizado todo. Por ejemplo, son capaces de publicar algo como lo que veis ahí, ¿no? Que es decir, que cogen Palm 2, cogen conocimiento médico y generan un modelo de lenguaje especializado en conocimiento médico. Muchas veces me han dicho, no, es que chat GPT es un poco tonto, no me hace bien esto. Ya, es que es un prototipo generalista. Espérate. ¿De acuerdo? Estamos ahora en la época de la especialización. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros y con las empresas? Pues, ¿os acordáis Wikipedia y todo esto? Pues nosotros nos hemos dedicado a digitalizar empresas. Los informáticos, digo. Y entonces tenemos datos, ¿no? Y queremos usarlos, ¿vale? Bueno, ya sabéis por dónde voy, ¿no? Un ejemplo práctico, y esto ya es algo que ya es súper conocido, o sea, pero yo creo que lo explica muy bien, que es, nosotros queremos clasificar la fruta en calidad. Es decir, si hay una fruta defectuosa, la queremos que nuestra línea se elimine automáticamente, ¿no? Y para eso tenemos que entrenar un modelo que sea capaz, supervisado, aprendizaje supervisado, con imágenes de fruta buena, fruta mala, fruta buena, fruta mala. ¿Qué pasa? Eso es complejo desde un punto de vista de desarrollo de este tipo de tecnología, ¿vale? Entonces nació una cosa que se llama el aprendizaje por transferencia, que básicamente es que tenemos un modelo, a ver si os suena, un modelo que ha sido entrenado a clasificar imágenes de un montón de tipos de imágenes, y lo utilizamos para qué? Congelamos parte del modelo, que tiene ese conocimiento ya previo para segmentar objetos, y lo adaptamos a nuestro dataset de fruta. Entonces automáticamente tenemos un modelo, ¿os suena esto? Lo del modelo fundacional, ¿de acuerdo? Es decir, está bien inspirado todo esto, es decir, funciona como nosotros. Nosotros vamos atesorando conocimiento y lo vamos aplicando a diferentes problemas, ¿de acuerdo? Entonces ahora ya incluso nacen unos nuevos conceptos como Feudshot Learning. Feudshot Learning, básicamente, y hay otros más como Zero Shot Learning. Es decir, son IAs que con unos pocos datos son capaces de hacer inferencia. No necesitamos entrenarlos mucho. Y Zero Shot es nunca visto datos. O sea, imaginaros. Es decir, ¿cuál es la principal barrera de la inteligencia artificial? La calidad de los datos. ¿Vale? Entonces, oportunidad o amenaza, ¿no? Oportunidad, yo creo que, no sé, como sector de las TIC, todas. Porque digamos que lo que han hecho, por ejemplo, OpenAI ha sido ofrecernos una API para generar nuestras propias aplicaciones. Entonces ha habido un boom, un boom. Pero incluso, no solo el utilizarlo, sino el poder computar, fijaros, fine tuning. Embeddings. Es decir, la capacidad de crearnos nuestros propios modelos. Impresionante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que no funciona todo tan bien con los modelos fundacionales. Necesitamos ajustarlo a nuestro problema. Y os pongo un ejemplo. Esta mañana fui a ChatGPT y le dije lo siguiente. En inglés, ¿cómo resetear tu password? Español, dos puntos. ¿Qué esperáis que hubiera respondido? La traducción, ¿no? Pero fijaros, me explica cómo resetear un password en una página web. ¿Por qué? Porque necesita contexto. Es que se lo sabe todo. Se sabe todo internet. Necesita ayuda. No es tonto. Es que necesita ayuda. Por lo tanto, necesitamos hacer ingeniería de prompts. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que si ponemos la palabra translate, él ya sabe que tiene que hacer esa tarea. Por lo tanto, y esto es un poco un ejemplo de hacia dónde va. Es decir, hacia la especialización y hacia el contexto. Por ejemplo, ya Microsoft dice que Copilot sabrá de nosotros. De cómo escribimos los correos, cómo escribimos los PowerPoints, cómo escribimos los Word, sabrá lo que escribimos y será más eficaz. Y lo hará súper bien. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ese contexto a veces es privado. ¿Sí? ¿Ya está? Vale. Me he quedado un montón. Vale. Voy a ir rápido. Pero básicamente, es que aquí tenéis un ejemplo de cómo utilizar OpenAI para hacer text to SQL. Es decir, hacer lenguaje natural para que haga directamente consultas sobre la base de datos de Odoo. Con lenguaje natural. El problema de eso es que necesita un contexto. Y el contexto son los datos locales, públicos, o sea, privados de la empresa. Todo lo que usemos con OpenAI es público. Cuidado. Entonces, obviamente, riesgos hay un montón. La parte ética, violaciones de copyright, protección de datos, lo que se llaman las alucinaciones, no todo lo que nos dice es verdad. Los deepfakes, fraude, etcétera. ¿Vale? Y obviamente, todas las capacidades de automatismos que tenemos es una barbaridad lo que tenemos hacia adelante. El más famoso, no exactamente con chat GPT, pero sabéis que esto es una deepfake generado por una IA generativa y básicamente generó, bueno, una noticia que tuvo mucho impacto, ¿no? Para que veáis que somos capaces de hacer real lo irreal, ¿no? Incluso el CEO de OpenAI nos ha dicho, debemos de regular, esto es súper peligroso. O sea, por eso los de Google se han enfadado tanto con ellos, ¿vale? Pero claro, fijaros, es que estamos haciendo realidad las películas. Parece que vivimos en una distopía, es decir, Her, que hablaba, este señor Joaquin Phoenix hablaba con una IA y se enamoró de ella, pues parece cada vez más real, ¿no? Vale, ¿cuál es la tendencia? Lo voy a decir rápido. La tendencia es algo que tiene mucho que ver con el aprendizaje por refuerzo y algo que hizo DeepMind en agosto del 2019, que es entrenar una IA, jugar un videojuego, lo soltó en un campeonato del mundo y ganó por paliza, ¿vale? Pero lo interesante no es eso, que ganó, sino que descubrió nuevas estrategias, ¿vale? Y utilizó lo que se llama aprendizaje por refuerzo. Es decir, a través de la teoría de juegos, él necesita un entorno, un gimnasio, donde va haciendo acciones y si son positivas o negativas, va aprendiendo sobre la marcha. Eso es lo que estamos haciendo nosotros con Chagepetel, le estamos enseñando en realidad. Fijaros hasta qué punto esto es interesante. Se han refutado conjeturas matemáticas gracias a este tipo de técnicas. La astrofísica, las matemáticas, la física, la electrónica, están de enhorabuena. Lo que antes nos costaba 200 años, ahora nos va a costar 5. Que es poder formular nuevos teoremas. Por ejemplo, un algoritmo ha encontrado, o sea, de reinforcement learning, ha encontrado un algoritmo el más rápido de la historia en ordenar. Algo que nos han enseñado en la universidad, ¿no? Entonces, esta IA nos va a ayudar a encontrar nuevas estrategias, ¿de acuerdo? Pero da tanto miedo, porque Chagepetel para mí es el charlatán. El que da miedo es este, es DeepMind. Y además DeepMind acaba de anunciar que ha sido incorporado a Google. DeepMind es la empresa que ha hecho lo del videojuego y ha creado lo que llaman la IA generalista, que se llama Gato. Es una IA que hace todo. Aprende a jugar a videojuegos, conversación, genera imágenes y todas las habilidades que habéis visto con Chagepetel. Entonces, ¿para qué queremos esto? Fijaros, supongamos que nosotros somos Elon Musk y queremos hacer el control automático de nuestro coche. Entonces, necesitamos de una IA que sea capaz de describirnos el universo. Eso, ¿de acuerdo? Como veíamos la IA tradicional que es analítica y entonces es capaz de sementar las imágenes y mostrarnos a quién no atropellar o me seguís. Esto es muy difícil de resolver. ¿Por qué? Porque en la realidad es muy difícil mostrar casos específicos como accidentes y ese tipo de cosas porque deben de ocurrir para aprender. Tiene que estar en mi dataset. Es muy complejo esto, ¿verdad? Entonces, las IAs generativas lo que nos van a permitir es crear entornos, gimnasios, entornos donde poder reproducir estas situaciones y alimentar las IAs unas con otras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entraremos en una dinámica de generar datos sintéticos a través de modelos del lenguaje, de entornos virtuales como esto, gemelos digitales, etc., etc., donde las IAs puedan ir entrenando. Es decir, aprendizaje autosupervisado. No necesitaremos a los humanos, afortunadamente. Entonces, fijaros, en 2019, esto ya OpenAI ya estaba investigando, lo hizo público, pero digamos que con aprendizaje por refuerzo entrenaba a un brazo a mover como un cubo de Rubik, imaginaros, ¿no? Claro, lo interesante de esto es que, fijaros, el entrenamiento de cada uno de los brazos es un gimnasio donde el algoritmo aprende. Con lo cual, nosotros somos capaces de distribuir los entrenamientos. Por ejemplo, AlphaStar, el que ganó en StarCraft, entrenó 100 años de vida humana para jugar al videojuego. Por lo tanto, estamos ante una época muy apasionante donde estos algoritmos cada vez van a ir a más. ¿Da miedo? Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí? No la de pago, la gratuita, con la de pago no ocurre. ¿Toda la información, todas las preguntas que tú lances, todo el texto que tú se lances sobre ChatGPT? ¿Es público? ¿Pertenece a ChatGPT? ¿Pueden utilizarlo? Pueden utilizarlo y les hemos preguntado directamente. Cada interacción que tenga la aplicación se va a incorporar a su conocimiento. Ahora, podemos especular si eso es una gota en un océano o van a tener mis secretos más oscuros. Pero, bueno, también hacemos búsquedas en Google y estamos muy tranquilos todos. Pero también tengo que decir que cada vez más hay empresas que preguntan por modelos de lenguaje locales, donde los datos no viajan a OpenAI. Sí, como llama, como alpaca, sí. Yo tengo una pregunta. Si son modelos que se enseñan, ¿tiene sentido que haya una persona que tenga filosofía por detrás y piense sobre el sentido de todo esto? Porque, ¿quién es el padre que enseña lo que está bien y lo que está mal? Entonces, cuando un sistema de inteligencia artificial empieza a ser autónomo, decide lo que está bien y lo que está mal. Podría ser multas automáticas. Vas en coche, te pone una multa automática. ¿Cómo se regula esto? Es una pregunta tremendamente difícil. Es decir, yo creo que como humanos tenemos que aprender a regularlo. Igual que aprendimos a definir las normas de tráfico. Cuando primero llegó el coche y luego llegaron las normas. O sea, yo creo que tenemos que aprender, porque hasta ahora lo que lo ha regulado ha sido OpenAI. Es decir, al final... Y creo que también lo que nos asusta es que ha aprendido sobre lo que somos los humanos. Y eso nos asusta también. Pero bueno, yo creo que han hecho un buen trabajo. Lo que quiero decir es que si somos violentos en el lenguaje, el modelo será violento. Entonces, también tengo que decir que hay mucho interés en evaluar sesgos, en la ética, en definir esto. Y yo creo que la regulación llegará. Y también pienso que es necesario. Y entonces, hay concienciación como lo hay cuando conducimos. O sea, eso sería un poco lo mismo. Pero sí, yo creo que tenemos que aprender también un poco nosotros como sociedad también. Perfecto. Bueno, pues al hacértelo Raúl de nuevo. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Gracias.